Como todos los niños yo soñaba con tocar Las estrellas que alguien puso en aquel infinito mar Pegado por la ausencia y marcado por mi error Los cantos de sirena me embrujaron entre al coro Y me hicieron creer que alguien podría ser Solo devorante ver la fe Entre duras de papel, entre tramos de su hielo Entre manchas de café descansa nuestra piel Entre duras de papel, entre tramos de su hielo Entre manchas de café descansa nuestra piel Aunque en la corta esfera quisimos confiar Fue larga la caída que no cito despertar Y sigo siendo fiel al niño que cree Y que siempre se vio a crecer Entre duras de papel, entre tramos de su hielo Entre manchas de café descansa nuestra piel Entre duras de papel, entre tramos de su hielo Entre manchas de tramos de papel, entre tramos de su hielo Entre manchas de café descansa nuestra piel Entre manchas de tramos de su hielo Entre manchas de tramos de su hielo Entre manchas de café descansa nuestra piel Entre duras de papel, entre tramos de su hielo Entre manchas de café descansa nuestra piel 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 Gracias por ver el video.